Hola, te habla Darío Marderdolz y quiero pedirte que antes que te pongas a escuchar las historias por favor desactives tu Adblock Plus si es que lo usas. La publicidad en los vídeos nos ayuda a youtubers como yo. Gracias por entender y ahora si a escuchar las historias. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. El vuelo que se vibraba a partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? ¿Conocidos? ¿En cómo te apásas? Si te apásas de un buen día social. El vuelo que te apásas. Sal, te apásas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.